Hoy vinimos a hablar con Fernanda a ver un poquito el tema de la sede vecinal. Ya habíamos tenido una reunión previa, pero bueno, teníamos que evaluar junto con Matías y con Loli qué trabajos se pueden iniciar en lo que queda del año, ¿no? Así que bueno, es una buena oportunidad para que ella también pueda hablar con el secretario de Hacienda y conozca la realidad de lo que es el barrio Pañadón de Borques, ¿no? Nosotros empezamos hace dos meses, más o menos en la época que yo empecé, a salir a las sedes vecinales a hablar directamente con los presidentes y con algunos vecinos, hoy solamente estamos con ellas pero la idea es poder recorrer los barrios y realmente tener un trabajo más directo con las sedes vecinales con los representantes de las sedes vecinales. Bien. Fernanda, oportunidad y momento para pedir y para dar a conocer cuáles son las necesidades, ¿no? Bueno, como te dijo Pamela anteriormente, ya nos habíamos reunido, veníamos pactando reunión de hace un tiempo porque bueno, teníamos que esperar nuestro turno, que por suerte no habíamos sido los últimos esta vez así que bueno, hoy con la presencia del secretario de Hacienda, con Matías Tasseta para ponernos al día de las necesidades urgentes que necesita nuestro espacio de sede y Zoom que son los espacios que más utilizamos para todas nuestras actividades como junta vecinales y para los vecinos en general ya la sede tiene unos cuantos años, está inaugurada en el 2003, imaginate que el uso que se le ha dado todos estos años está bastante deteriorada, necesita arreglos importantes así que la idea es que se tenga en agenda para que se pida un presupuesto urgente para hacer todos los arreglos y bueno, ahora una vez reunidos, aprovechar y ponernos al día con las urgencias del barrio en estos momentos, bueno, lo que es agua, gas y luz, necesitan unos cuantos arreglos y después, bueno, refiriéndonos al barrio que es algo importante, es el tema de la fontana llegar a un acuerdo y que se tenga en carpeta lo antes posible un presupuesto para terminar con la fontana y llegar a un acuerdo del tema del adoquinado vemos que es una calle que es difícil, que se estropea continuamente que cuesta un montón el mantenimiento por falta también de maquinarias que lo entendemos, pero bueno, nosotros tratamos de priorizar el bienestar de nuestros vecinos y siempre insisto, adoquinar la fontana es parte de la urbanización porque lograríamos hasta incluso poder pedir el colectivo urbano que llegue que haga dos cuadras más a Cerro Arro, es el único barrio que no cuenta con servicio de colectivo urbano entonces sería parte de la urbanización de nuestro barrio que un colectivo llegue por lo menos al corazón del barrio, no te digo que suba hasta arriba pero que llegue hasta la parte que ayudaría un montón tanto a los trabajadores como a los chicos cuando van a la escuela